Un día como hoy, pero de 2020, se dio a conocer el primer contagio por COVID-19 en el estado. Se trató de un hombre de 47 años quien provenía de Italia y se encontraba en la planta de Volkswagen, lo cual detonó que para la siguiente semana, todo Puebla se fuera a un confinamiento total. El cierre provocó que los poblanos estuviéramos día a día en casa, la cual se convirtió en oficina, escuela, lugar de entretenimiento y, en algunos casos, en un cuarto de hospital. Para el primer mes, las autoridades señalaron que faltaba poco para regresar a la normalidad. Sin embargo, el confinamiento continuó, siendo hasta octubre del 2020, cuando las autoridades empezaron a realizar protocolos para un retorno seguro de trabajos esenciales y fue a finales de ese año cuando abrieron algunos lugares. Pero para enero del 2021, ya se rebasaban los 100.000 contagios y estábamos en la segunda ola donde incrementaron los casos, tiempo en que también comenzaron a aplicarse las vacunas contra COVID-19 a médicos, posteriormente a personas enfermas y de la tercera edad, para finalmente ir con el resto de la población. El año continuó y se cumplió el primer año con esta nueva forma de vivir, año donde se vio colapsar los hospitales, los establecimientos de oxígeno e incluso las funerarias. Para marzo del 2021, algunos otros negocios como restaurantes y hoteles se les permitió su apertura, pero con protocolos estrictos. Sin embargo, para septiembre de ese año llegó la tercera ola de contagios, pero no hubo confinamiento debido a que la economía del Estado ya se encontraba muy afectada y las escuelas tenían solo días de haber regresado a las clases presenciales. Fue para el 13 de octubre del 2021 cuando el gobernador autorizó la reapertura de todos los establecimientos al 100%, siguiendo los protocolos de seguridad. Solo tres meses después, en enero del 2022, se informó de la cuarta ola, la cual registró el récord histórico de contagios por COVID en Puebla desde el inicio de la pandemia, los cuales llegaron hasta los 917 casos en un solo día. Después de esta cifra, los contagios fueron disminuyendo considerablemente hasta llegar al día de hoy, donde se cumplen 24 meses de vivir con pandemia, tiempo en que los poblanos hemos conocido a alguien que falleció, se contagió o incluso actualmente tiene COVID, meses en los que aprendimos a trabajar, estudiar y convivir de otra forma, la cual definitivamente marcó nuestras vidas y que hoy aprendemos a vivir con ella, regresar a una nueva normalidad con la cual no sabemos hasta cuándo estaremos llevando. Con edición de Valeria Mendoza para Medanoticias Puebla, Miner Fernández.